Muy buenas noches amigas y amigos de toda Venezuela, bienvenidas, bienvenidos sean todos a su programa Contragolpe por su canal preferido venezolana de televisión. Hoy es miércoles 24 de abril del año 2012, queremos comenzar nuestro programa haciendo referencia al balance, el informe completo que presentó hoy la Fiscal General de la República, la doctora Luisa Ortega Díaz, con respecto a las víctimas de la violencia del fascismo generada por el fascismo. Hasta el día de hoy hay 9 personas fallecidas, más de 70 personas lesionadas, 2 de ellas con heridas de gravedad, según el reporte del balance oficial. Dentro de la lista de personas fallecidas queremos destacar que hay 2 niños, una niña y un niño en el estado Zulia. Este fue el balance, como lo comentábamos, después en horas de la noche, el candidato, ex candidato de oposición, Enrique Capriles, en declaraciones a la empresa de noticias Globovisión y una actividad que realizó desde su comando de campaña, el comando de campaña de la oposición, emplazó al Consejo Nacional Electoral, aunque no aclaró qué significaba esta advertencia, hasta el día de mañana, para que el ente comisial dé respuesta mañana, supuestamente a esta solicitud que está formulando el comando del antichavismo. Son los últimos acontecimientos y nosotros tenemos esta noche a una de las personas que ha estado en la polémica mediática, fundamentalmente, por algunas declaraciones que dio, por un video que se grabó en una actividad de la Gran Misión Vivienda de Venezuela, el ministro del Poder Popular para Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina. Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias, gracias, buenas noches. Buenas noches, bienvenido. También nos lo comentamos al principio, nuevamente el excandidato Capriles volvió a insistir en meterse, en ofender al ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Ernesto Villegas, ya también a título personal, insistimos en que, más que la ofensa política contra un compañero, contra un amigo, contra un excelente periodista, además de los periodistas que abrían el espacio para todos los sectores políticos y para el diálogo y para el debate y la confrontación, debería centrarse, en todo caso, el comando opositor en sus planteamientos y ante quien corresponda, y no las amenazas o la descalificación, en este caso reiterada, contra el compañero, amigo periodista, Ernesto Villegas. Bienvenido nuevamente, ministro. Hoy, por cierto, hace algunos minutos, el excandidato Capriles volvió a mostrar el video en el cual usted aparece amenazando, emplazando, advirtiendo que no va a tolerar que haya voces disidentes, que haya voces que usted calificó como fascistas, dentro de las beneficiarias y los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda de Venezuela, en la propia Gran Misión. Le preguntamos, en primer lugar, en qué contexto se produjo eso, con quién habló usted, qué dijo exactamente, y si sus palabras fueron sacadas de contexto. Claro, la sacaron de contexto, ellos siempre hacen eso. Ahora, primero que nada, no fue, esa asamblea no fue con trabajadores, con beneficiarios de la Gran Misión, fue con trabajadores del Ministerio de Vivienda y Hábitat. Una asamblea con nuestros trabajadores que se dio el martes 16, en la mañana, 10, 11 de la mañana, visto que había una situación de mucha incertidumbre desde el área de los medios de comunicación privados, y nuestra gente estaba preocupada. Digamos, para contextualizar lo que sucedía el martes en la mañana, había un golpe de Estado en pleno desarrollo. Estaba todo el gobierno revolucionario, el presidente Nicolás Maduro, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los cuerpos de seguridad, todo el mundo trabajando duro para detener el golpe. Usted habla de un golpe de Estado, y aprovechamos para preguntarle, porque el presidente Nicolás Maduro ha insistido en esto, ¿cómo era ese golpe de Estado? ¿Qué es lo que estaba en desarrollo? Mira, es un golpe de Estado que viene siendo cocinado desde mucho antes de las elecciones, incluso desde mucho antes de las elecciones del 7 de octubre. Cuando nosotros vemos cosas como esta, que no es una novedad, por las famosas redes sociales, entre comillas, se comienza a hacer burla de la enfermedad de nuestro comandante. Cuando se comienza a recibir, nosotros no somos como ellos, nosotros les borramos la identidad de quien escribió esto para hacerlo público, pero aquí están diciendo, la única manera de sacar a los chavistas es matándolo uno por uno. Este tipo de mensajes, este tipo de mensajes, es instigación al odio, instigación a la violencia. En el CDI este es donde están las cajas escondidas. Ministro, pero usted habla de un golpe de Estado en desarrollo. Un llamado, Vanessa, a la violencia. Porque ellos son tan cobardes que la violencia no la ejercen ellos. Ellos generan a través de sus medios de comunicación, mecanismos psicológicos para inducir a la gente a ser violenta. Usted dice que estos llamados formaban parte de un golpe de Estado. Por supuesto, mira, esto lo tenía una trabajadora de mi ministerio, del ministerio al cual yo estoy al frente ahora. Es muy lamentable, en su Twitter, Facebook, tenía esta imagen, Viva el cáncer. Bueno, yo estoy seguro que esa muchacha no es fascista, pero ella, los medios de comunicación la indujeron a que se sintiera bien publicando esto. Y es nuestra obligación, mira, nosotros somos amplios desde el punto de vista de tolerancia a las ideologías. Ministro, la persona que tenía esto escrito en su Twitter o en su Facebook, ¿ha recibido alguna represalia? Ninguna. ¿Ha sido sujeto de represalia? Simplemente un llamado de atención, un llamado a la reflexión. Ahí está trabajando. No vamos a decir quién es. No, nadie está. Nosotros somos fascistas y estamos en la obligación de detener las actitudes fascistoides porque es que nos están queriendo llevar a una situación de confrontación entre nosotros que estamos en la obligación de detener. Ese día, primero que nada, nosotros informamos a todos nuestros trabajadores qué era lo que estaba sucediendo porque no lo tenían muy claro. Ahí hay gente, bueno, que no ve los medios de comunicación del Estado. Solo ven los medios de comunicación de la derecha. ¿Qué estaban creyendo mucha gente? Que era verdad que hubo fraude. Que era verdad que los resultados que dijo Tibisay Lucena no eran los ciertos. Nosotros estamos en la obligación de informar a la gente de la verdad. Y eso fue lo que hicimos en esa asamblea. Habían actitudes fascistas que había que alertar. Porque yo no voy a permitir, sería irresponsable permitir que se generara una condición de violencia entre el personal del Ministerio de Vivienda porque unos pocos incitan a la violencia. Y nosotros hicimos el llamado. No aceptamos fascistas ni actitudes fascistoides entre nuestro personal. Fíjese, ¿y quién marca la diferencia? Y en ese momento, en ese momento, incluso yo, palabras más, palabras menos, dije, en esta situación, no es en cualquier momento, era en esa situación que justamente estábamos en el camino de el desarrollo a un esquema de violencia. La noche anterior, Vanessa, mira, frente a nuestro Ministerio, estas fotos son reales, son de la noche del 15 de abril. Una hoguera frente al Ministerio de Vivienda. Familias, personas que estaban allí en la Plaza Altamira y se fueron hasta el Ministerio de Vivienda y miren, miren, miren estas fotos, miren estas fotos. Esa hoguera pretendía quemar los autobuses que transportan a nuestros niños al jardín de infancia. Letreros como estos, letreros como estos. Te va a caer una bala del cielo. Un mensaje, bueno, de cariño, pues, hacia el resto de los trabajadores. ¿Quién marca la diferencia entre la decisión o militancia política que pueda tener una trabajadora o un trabajador de su ministerio y la actitud fascista? ¿Quién la marca? ¿Quién lo decide usted? No, simplemente nosotros estamos evidenciando. Es decir, ¿qué es lo que usted no va a permitir? Lo que yo no voy a permitir es que la violencia que estos señores y el candidato perdedor en especial están tratando de inducir a la población venezolana se genere dentro del espacio donde yo estoy comandando circunstancialmente. Sería para nosotros muy irresponsable permitir que algún trabajador que cree en Chávez, que respeta la memoria del comandante, que está seguro de que la revolución es el camino, pierda los cabales y le caiga golpes a alguien que tiene en su Twitter, viva el cáncer. Ese fue el espíritu de esa asamblea. Eso no lo vamos a permitir. Ese fue el espíritu de esa asamblea. Claro, claro. Y nosotros hicimos el llamado, incluso de la manera más, digamos, cordial en esas circunstancias. Estábamos en pleno desarrollo de un golpe de Estado que se abortó esa misma noche, afortunadamente gracias a las intervenciones de los cuerpos de seguridad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y por la disposición de la estrategia que trazó nuestro presidente Nicolás Maduro, pero si no, eso hubiera seguido. Ahora, nosotros nos negamos, y nos negaremos en cualquier terreno, a esas actitudes fascistas, al irrespeto a la memoria de nuestro comandante, al irrespeto al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Tenemos que oponernos. Esto se ha convertido en persecución política dentro del ministerio, que es lo que han dado a entender con base en ese video. Para nada, para nada. Nadie pudiera decir que se siente perseguido dentro del ministerio de vivienda. Ahora, mira lo que distribuyeron. Se está revisando el Facebook, le preguntaba al ministro de los trabajadores. No, pero mira lo que distribuyeron. Esto es persecución. Esto es instigación al odio. Reconócelo. Es decir, atácalo. Bueno, nosotros no vamos a hacer eso con nadie, porque es que nosotros no somos como ellos. Nosotros no somos como ellos. Eso es donde se distribuyó y que lo distribuyó. En el ministerio de vivienda y por las redes sociales, entre comillas digo yo. Está bien, es su agenda. Ahora, nosotros no podemos dejar que esa agenda avance. No podemos dejar. Nosotros somos empeñados en construir un país de paz. Un país para todos. Para ellos y para nosotros. ¿Hay alguna persona votada del ministerio por su posición política? No, 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 ni la va a haber, ni la va a haber. Incluso nosotros hemos desincorporado trabajadores del ministerio de vivienda que no es porque tengan ningún pensamiento opositor, incluso personas que tienen pensamiento afín a la ideología chavista. Pero si no tienen la capacidad de respuesta, la disposición de embarcarse en el ritmo que lleva la gran misión vivienda venezuela, no pueden formar parte de nuestro equipo. No tiene nada que ver la posición ideológica. ¿A qué sí tiene que ver? Que con tu posición ideológica entorpezcas el desarrollo de una gestión de gobierno. ¿Ha habido algún despido después de esta jornada, de esta oleada de ataques antichavistas? No, 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 no. ¿No ha habido ningún despido en el ministerio? No, ni lo va a haber. ¿Ni la limpieza, como han dicho algunos voceros? Ni lo va a haber. Es un llamado de conciencia a todas las personas que tienen que entrar en razón. O sea, nosotros no podemos caer en un esquema de confrontación y de violencia per se. ¿Qué es lo que están buscando? ¿Qué es lo que están buscando? Ahora, fíjate, ¿cuál ha sido la reacción interna dentro del personal de nuestro ministerio? Después de la asamblea. Después de la asamblea, bueno, una confrontación de ideas. Se han generado asambleas pequeñitas de discusión. Bueno, ¿por qué tú votaste en contra de Nicolás? Y exponen sus razones y las están discutiendo. Eso es lo que nosotros buscamos, la confrontación de ideas. Pero no fomentar la persecución a trabajadores del gobierno de Nicolás Maduro. No las hogueras que pretenden quemar los autobuses de los niñitos de nuestro jardín de infancia. Eso no lo podemos permitir. ¿Cuál es el clima dentro del ministerio, con base en lo que usted está contando en este momento? Exactamente, tranquilo. Y además de tranquilo, enrumbando nuevamente la presión habitual de trabajo. Nosotros tenemos mucho trabajo, Vanessa. Primero que nada, tenemos una tarea, que la tenemos aquí, en el Plan de la Patria. El Plan de la Patria es nuestra guía. Nuestro presidente nos lo ha dicho. Aquí hay todo el plan. Aquí cada una de estas pestañas anaranjadas que tú ves aquí es un tema específico que nos dejó el comandante que tiene que ver con vivienda y hábitat. Y nosotros estamos comprometidos a desarrollarlo, en específico. ¿Esta gente se ha tenido que detener por estos hechos, por este conflicto? En parte, por muy poco tiempo, por muy poco tiempo. Porque no nos podemos dar el lujo de detenernos. Tenemos unas metas muy ambiciosas. Antes del 2019 debemos haber cumplido la construcción de 3 millones de viviendas. No tenemos tiempo para detenerla. Ellos han tratado de detener la misión. Hubo agresiones o asedios a 12 urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela. ¿En qué estados del país esos 12 urbanismos vinieron? En Bolívar, en Miranda, en Caracas, principalmente. Bolívar, Miranda y Caracas. Principalmente. ¿Cómo fueron estos asedios que sucedieron? El de Bolívar fue el de mayor relevancia. En Upata, que quemaron 3 viviendas, lanzaron bomba Molotov, con las familias durmiendo. Bueno, si eso no es fascismo, ¿cómo se puede llamar? ¿Qué saben más de este caso, ministro? Luego, están en investigaciones. Mientras ellos destruyeron esas tres casas, en Bolívar nosotros estamos construyendo miles. Y esas tres familias que gracias a ellos se quedaron sin vivienda, tendrán sus nuevas viviendas. ¿Van a ser reubicadas? Claro, por supuesto. Pero además, asediaron en Caracas, en la Avenida Libertador, las familias que viven en los edificios, familias de refugios que ya están en sus viviendas definitivas. Solo que estas familias organizadas rechazaron o repelieron los intentos. ¿Cuándo ocurrió? ¿El propio 15? El lunes en la noche, el lunes en la noche. Bueno, actitudes que pretenden, digamos, desalentar a la gente, atemorizar a la gente. ¿Sabes qué? Funcionó muy bien en esas circunstancias, que no fueron creados para eso. Ahora van a decir que estamos creando unidades de defensa, tal. Pero en esas noches, esa noche del lunes, funcionó en nuestros urbanismos los comandos de batalla, los comités de batalla Hugo Chávez. Los comités de batalla Hugo Chávez se han ido constituyendo desde que nosotros vamos mudando nuestras familias a los nuevos urbanismos para organizarse, conocerse, evaluar cuáles son las potencialidades de cada una de las familias, las carencias de estas familias e ir resolviendo los problemas en conjunto. Los problemas vecinales, comunitarios, para poder seguir avanzando más allá de la vivienda, el tema del trabajo, el tema de la educación. Y esos comités de batalla Hugo Chávez, que ya están organizados y que están funcionando, tenemos más de 2.800 ya constituidos. Se organizaron y reaccionaron... Todos vinculados con un urbanismo, ¿no? Cada uno con su urbanismo. Y reaccionaron en defensa de sus urbanismos. Bueno, la organización popular con el gobierno revolucionario trabajando en conjunto para continuar construyendo. Entonces, nosotros no nos podemos enganchar en estos sucesos. Allá ellos, allá ellos con sus intentos, nosotros vamos a seguir... Bueno, pero es que usted lo acusan de persecución, ministro, y por eso le insistimos sobre esto. Bueno, que me muestren la primera persona... Y muestran el video como... La primera persona que diga que la están persiguiendo. Yo sí tengo, y estamos haciendo la denuncia de la fiscalía, ¿quién está distribuyendo estos mensajes? ¿Ya formalizó la denuncia del Ministerio Público? Ya, ante la fiscalía estamos denunciando esto porque es muy peligroso. Estos no son juegos. ¿Estos mensajes aparecieron cuándo? Vamos a mostrarlo de nuevo. ¿Aparecieron ayer? Por favor. Ayer en la tarde. Ayer en la tarde. En la sede del Ministerio y en la sede. Desde ayer en la tarde, sí. Y bueno, ¿qué buscan esto? El cobarde que publica esta cosa, yo sé que él no me va a hacer nada. Él. ¿Usted sabe que es una... ya ubicó a la persona? Sí, sí. Y se está trabajando en eso. Pero es que esta persona no me quiere hacer nada a él. Con estos mensajes lo que promueven es que alguien se motive a hacer algo. Esa es una técnica que el fascismo utiliza. Bueno, está bien. Que sigan haciéndolo. A mí me interesa terminar de construir las 380 mil casas que debemos culminar antes del 31 de diciembre. Y lo vamos a hacer. La oposición lo acusa a usted de fascismo. Lo vamos a hacer. Usted nos decía que era todo lo contrario. Incluso trajo algunos conceptos sobre fascismo. Bueno, fíjese. Hay una cosa... Le preguntamos en primer lugar. ¿Usted piensa que está promoviendo acciones o actitudes fascistas? Como lo acusa la dirigencia opositora. No, para nada. Yo lo que estoy tratando es de frenar las actitudes fascistas. Y que la gente se dé cuenta de que estos irresponsables los están llevando a comportarse como fascistas. Tal vez sin que se den cuenta. Porque es una campaña... Es más, esa campaña que están aplicando es la misma campaña que aplicaban cuando se promovía por televisión los cigarrillos. La gente fumaba y no sabía por qué. Los incitan con los medios de comunicación. Dale, dale, dale. Hasta que les parece buenísimo fumar. Fumar no da cáncer. ¿No? Bueno, esa es la misma técnica. Los medios de comunicación envenenando la mente es un problema de salud pública. Es un problema serio. Que debemos revisar. Que debemos tomar en cuenta seriamente. Más allá del derecho empresarial, el derecho a poseer, porque eres burgués, a tener una planta televisora. Más allá de esos derechos. Por encima está el derecho a la salud pública. ¿Se está dejando de asignar algún urbanismo, alguna persona, por su filiación política o ideológica? No, no, no. Para nada. Siempre lo hemos dicho. La Gran Misión Vivienda Venezuela trabaja para aquellas personas que están convencidas de que el socialismo es la vía, pero también para aquellas personas que todavía no se han convencido. Trabajamos para todos. El gobierno revolucionario trabaja para todas las familias. ¿Hay alguna lista en la que se esté sacando a alguien del beneficio de una vivienda por su filiación política? No, fíjense. Hay una lista muy grande. de casi tres millones de personas. Están toditas anotadas allí. Con nombre, apellido, cédula, dirección, edad, situación socioeconómica, nivel de formación, todo. Y esa lista es la que nos sirve a nosotros para determinar los grados de necesidad de las familias y priorizar el momento de atención. Esa es la única lista que existe. Esa es la única lista que maneja la Gran Misión Vivienda Venezuela. Y la estamos... Ya tenemos, ya tenemos, Vanessa, 374 mil familias atendidas de esa lista. Y vamos a seguir atendiéndolas. Estamos... La Gran Misión Vivienda Venezuela es para todas estas familias. Ahora, nosotros podemos decir que tratamos de siempre, a diario, revisarnos qué es lo que hacemos, cómo lo estamos haciendo, qué debemos hacer, qué debemos mejorar, cómo hacemos para ser más eficientes. Y si hay algo... Dentro de todas las concepciones legales, económicas, tal, lo hacemos porque necesitamos ser más eficientes. Ministro, lo interrumpimos porque nos están pasando nuestras compañeras del equipo de producción de Venezolana de Televisión un tuit del presidente, nuestro presidente Nicolás Maduro, a la carga con la verdad frente al fascismo que amenaza a nuestra patria otra vez. Basta de amenazas, justicia. Este es el último tuit del presidente Nicolás Maduro que tiene más de 900 mil seguidoras y seguidoras... seguidoras y seguidores en las redes sociales. Ministro, usted decía que se va... Primero, que no hay nadie en ninguna lista para quitarlo. Y segundo, que en todo caso se está haciendo un esfuerzo para ver dónde están las piedras de tranca para poder optimizar mejor la agredición. Claro, para poder avanzar. Sí, sí. Pero antes de pasar ya los planes incluso para este próximo periodo constitucional para cerrar esta parte de las acusaciones en su contra, le preguntamos si hay alguna lista también de personas que hayan caceroleado contra el presidente Nicolás Maduro. No. Si ha ido revisando edificio por edificio, si usted caceroleó, no caceroleó. Porque en esos términos lo han planteado. No, 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 no. Yo sí me acuerdo de una lista. Yo me acuerdo de una lista que hubo en el año 2002 cuando el golpe. Nosotros trabajábamos en el Consejo Nacional de la Vivienda comenzando el gobierno revolucionario y nosotros éramos profesores universitarios que nos vinimos a apoyar al gobierno revolucionario y estuvimos en una lista que afortunadamente esa lista no dio tiempo a que se desarrollara pero esa lista era para que nos buscaran y seguramente no era para darnos trabajo. Ellos son los que tienen el comportamiento fascista. Ellos son los que piensan que la única manera de avanzar es exterminar chavistas así lo dicen públicamente. Bueno, están tratando de reflejar en nosotros lo que ellos son. Por eso te digo que nosotros primero que nada vamos a mantener siempre una posición muy firme ante esas actitudes fascistoides y segundo esas distracciones no nos van a retrasar en nuestro empeño de continuar en el desarrollo del plan de la patria. ¿A qué atribuye que después de esta ola de violencia del antichavismo que tiene lamentablemente tiene un saldo terrible de nueve vidas? Nueve muertos entre ellos dos niños. Le preguntamos a qué atribuye entonces esta campaña por parte de la dirigencia opositora con esto a cuestas de la supuesta persecución dentro de la administración pública y en particular dentro del ministerio del poder popular para la vida y la llave. lo atribuimos a que ellos tienen que montar un tinglado como sea para desacreditar el gobierno del presidente Nicolás Maduro para desacreditar las grandes misiones y las misiones que han sido el soporte para poder superar la pobreza para mejorar las condiciones de vida de las familias venezolanas para garantizar la alimentación para garantizar la salud ese es su trabajo ellos tienen que evitar y desacreditar en la medida de lo posible las acciones y la gestión de gobierno ahora ¿por qué contra la gestión en vivienda? bueno tal vez si usted mismo está negando que haya persecución tal vez porque y dice que lo que quiere es que haya un debate de ideas tal vez porque ellos no creen en que nuestras familias de menores recursos tengan derecho a vivir bien tú no ves cuál es la política de vivienda de la gobernación de Miranda es una política vergonzosa le dan a la gente un vale un cupón por 15 mil 20 mil 30 mil bolivares para que vaya a canjearlo en una ferretería por bloques arena y latas de zinc es lo único que hace el Estado Miranda en materia de vivienda donde construye la vivienda la familia a ellos no les importa ellos ya cumplieron y que la gente vaya a ver donde se arrancha ese es su problema es lo único que hace Miranda en materia de habitación bueno no han podido mostrar ni siquiera una foto de una vivienda decente bueno nosotros no nosotros tenemos una política integral una política de atención que no es solamente de atención es una política inclusiva porque es participativa más del 60% de las viviendas construidas las hemos construido directamente con participación popular con organización popular a través de los consejos comunales a través de las brigadas de construcción y ellos están en contra de eso Vanessa cuánto la inversión que se ha hecho en vivienda hasta ahora ha sido de cerca de no te voy a mentir 80, 70 más o menos 140 mil millones de bolívares nosotros sacamos solamente en la gran misión vivienda si nosotros sacamos la cuenta con esa cantidad inmediatamente la traducimos en familias atendidas esa es nuestra cuenta la cuenta de ellos es cuál es el porcentaje que se hubieran ganado la cuenta de ellos es cuánto cuánto es que se hubieran ganado bueno son dos visiones totalmente diferentes cómo es que nosotros tenemos una política de subsidio diseñada por el comandante Chávez que tiene una una visión extraordinaria para permitir que nuestras familias puedan atender el crédito asumir un crédito mira mira esto familias con ingresos de un salario mínimo mensual tienen un subsidio del 80% del costo de la vivienda del valor de venta de la vivienda eso lo podemos hacer nosotros porque el petróleo es nuestro y ellos quisieran que el petróleo fuera de ellos el petróleo ahora es del pueblo y ellos quieren que vuelva a ser de ellos y de las transnacionales para las cuales trabajan esa es la gran diferencia y mientras esta política nosotros la estamos aplicando profusamente por todo el país ellos están buscando cómo eliminarla le queremos preguntar sobre el caso de la limonera ministro disculpe porque hay dos víctimas solamente en el urbanismo de la limonera producto de esta ola de violencia hay una tercera persona vinculada con las dos víctimas de esta violencia esta ola de violencia antichavista que es el caso del señor Johnny Pacheco que sus familiares están esperando a ver que arrojan las investigaciones pero antes tenemos más tuit del presidente Nicolás Maduro frente al fascismo y la avalancha oligarca trabajo y más trabajo vamos todas y todos a trabajar a estudiar una patria feliz otro tuit la patria potencia en el futuro solo se logra con trabajo dile no al saboteo fascista y a la venganza oligarca si no entendemos mal es la venganza oligarca si nos están haciendo señas que tenemos que hacer una pausa en todo caso ministro le dejamos pendiente para el regreso no solamente la proyección para este próximo periodo constitucional con respecto a la gran misión vivienda venezuela sino también el caso de la limonera que si se quiere es un caso emblemático por estar ser un urbanismo hecho dentro de la gran misión vivienda venezuela ubicado en un municipio realmente opositor a ultranza hacemos una pausa y ya volvemos seguimos amigas y amigos con más de su programa Contragolpe conversando esta noche con el ministro Ricardo Molina ministro le preguntábamos en aras del tiempo le preguntamos rápidamente sobre el caso de la limonera que creen ustedes como gobierno nacional que hay detrás de esto dos personas asesinadas se está investigando se está investigando si otra persona asesinada Johnny Pacheco está vinculada también con estos hechos de violencia del antichavismo que presumen que hay detrás mira bueno las investigaciones se están llevando a cabo las instancias apropiadas están haciendo su trabajo ahora es indudable que allí hubo un ataque por razones políticas el único pecado de estas dos personas tres personas fue ser chavistas ahora quien les disparó no es una persona que andaba cazando chavistas porque a él se le ocurrió esa mañana es una persona afectada mentalmente por estas campañas brutales que bueno que reciben no hay más que poner ese canal dos horas para darse cuenta que uno puede terminar enfermo y bueno esos enfermos que ellos criaron son los que están ejecutando sus planes este es el único municipio del país en el que se registran hechos de violencia tan severos contra la gran misión vivienda venezuela no bueno porque está el caso de Opatas que conversábamos antes sucedió en Bolívar sucedió también acá en la avenida Libertador hay un muchacho muerto en Táchira bueno son nueve muertos Vanessa la actitud de esta gente en Zulia alocada enferma quien los enfermo a ellos quien los convenció a ellos de que había que matar chavistas eso es una cosa muy peligrosa es incitación e instigación al odio a la violencia y eso creo yo y ya despojándome por segundos de mi papel de ministro personalmente creo yo que tiene que ser duramente castigado están buscando llevar a nuestro país a un esquema de violencia a destruir todo lo que nosotros hemos venido construyendo con el comandante Chávez al frente y ahora con Nicolás Maduro para garantizar la felicidad del pueblo venezolano y no lo podemos permitir ¿urbanismos como la de Monera van a continuar? estamos construyendo miles de viviendas mira ahora haciendo haciendo exactamente lo que dice el plan de la patria nuestro plan de la patria el comandante Chávez nos dio y aquí está cuántas viviendas hay que construir por estado cuántas por municipio cuántas por parroquia dónde van viviendas unifamiliares dónde van viviendas multifamiliares dónde edificios de pequeña altura dónde edificios todo todo está ahí ya lo tenemos completamente planificado para cumplir disculpa gracias para cumplir con nuestra meta y la vamos a cumplir ahora fíjate la meta para este año es bastante ambicioso es dura es dura cuántas edificaciones hay en construcción en este momento son 380 mil viviendas que debemos que debemos culminar nosotros tenemos ahora fíjate qué le molesta a esta gente qué le molesta a esta gente mira estas cifras se han construido la última estas cifras varían día a día y ya vas a ver por qué 374 mil 781 viviendas en apenas 24 meses que lleva la misión ello representa 25 millones 485 mil metros cuadrados de construcción 513 viviendas al día 20 viviendas por hora una vivienda cada 3 minutos ellos nunca fueron capaces de hacer eso y no estaban dispuestos a hacerlo porque aquí se necesita una inversión social importantísima estas viviendas existen realmente porque también la dirigencia opositora pone en duda hay 374 mil 781 familias que hoy viven en esas viviendas cuántas viviendas hay en construcción tenemos ya te lo voy a buscar ya te lo voy a buscar fíjate tenemos ahora nosotros una organización sólida que nunca fueron ellos capaces de hacer cuáles eran las directivas que conformaban el consejo el antiguo consejo nacional de la vivienda la banca privada el sector construcción privado el sector inmobiliario privado y un representante gubernamental hoy la política de vivienda se define según lo lo estructuró nuestro comandante supremo en el órgano superior de vivienda en ese órgano superior que se toman todas las decisiones está el ministro Ramírez ahora al frente como coordinador del órgano superior pero está pero está el ministro de vivienda el ministro de industrias intermedias el ministro de interior el ministro de comuna el ministro de ambiente el ministro de transformación revolucionaria de la gran caracas el ministro de transporte terrestre está la jefa de gobierno distrito capital está el ministro de cultura y entre todos definimos cuál es la política atendiendo la demanda que registramos en el inicio de la misión y atendiendo las solicitudes y las propuestas de las comunidades organizadas ¿cómo las recogemos? a través de 24 órganos estadales en cada estado hay un órgano que emula al órgano superior de vivienda y tiene la coordinación necesaria es un equipo inmenso sólido muy comprometido que tiene una presión permanente no solamente por cumplir las metas sino por vincularse con la población a la que nos debemos por establecer la ubicación de los nuevos terrenos por planificar y hacer proyectos todo lo que nosotros necesitamos avanzar a eso es a lo que ellos le temen nuestras grandes misiones nuestras misiones nuestro equipo de gobierno el gobierno revolucionario de Nicolás Maduro es un equipo estructurado sólido que sabe lo que tiene que hacer que está comprometido con la patria que está comprometido con el pueblo y ellos no están no saben cómo hacer porque están convencidos como lo estamos nosotros de que nuestro gobierno va a seguir siendo exitoso de cuánto va a ser la inversión este año en la gran misión vivienda venezuela este año te hablaba de 140 mil millones en dos años fíjate hasta ahora te corrijo la cifra porque ahora la tengo aquí en los primeros dos años se invirtieron 98 mil bolívares 98 mil millones de bolívares 98 mil millones de bolívares es una cifra nunca vista en este sector este año la inversión es de 79 mil millones de bolívares para construir 380 mil viviendas y más de dónde obtenemos esos recursos del aporte que podemos recibir gracias a la renta petrolera que antes nos las robaban estos mismos tipos que ahora quieren volver a seguir robándose esas riquezas antes se las robaban ahora esos recursos nosotros los utilizamos no solamente para vivienda sino para construir acueductos para construir puertos aeropuertos vialidad todo toda la infraestructura necesaria escuelas hospitales y todo eso es gracias a que somos independientes gracias a que disponemos de nuestros recursos que siempre nos los quitaron familias refugiadas que todavía están en refugio salen este año ministro familias en refugio fíjate sabe que es un tema álgido tenemos molestia en algunos sectores fíjate ya hemos mudado están en sus viviendas dentro de estas 374 mil viviendas en todo el país hay 20 mil 377 familias que ya se han mudado a sus viviendas en distrito capital familias refugiadas en distrito capital en miranda y en vargas estas 20 mil 377 viviendas es acá pero también hemos mudado familias refugiadas en mérida en sucre en aragua en todos los estados donde hemos tenido afectaciones en falcón en Zulia alrededor de 30 mil familias que estaban en refugio ya están en sus viviendas todavía nos quedan sí como 10 mil 10 mil 200 familias que todavía están en refugio cuyas viviendas ya están en construcción que por cierto unas que llevan bien avanzadas aquí en la avenida Bolívar nos las sabotearon cuando la concentración de cierre de campaña ¿qué tanto va a retrasar la entrega ministro? bueno ¿eso qué ocurrió allí? nosotros le exigimos a quienes están al frente con la responsabilidad directa de la obra que no podía haber ningún retraso tuvimos que redoblar aumentar la cantidad de trabajadores trabajar de noche acelerar los fines de semana pero los daños que hicieron obviamente retrasaron y además bueno se requiere una inversión adicional para corregir todo lo que hicieron pero todas las familias que están en refugio todas no hay ni una que no sepa cuál es su desarrollo urbanístico y cuál es el piso y el número de apartamentos donde va ¿ha habido algún retraso en cuanto a la entrega de viviendas a las familias refugiadas ministro? sí 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 ¿a qué lo atribuye? hemos tenido algunos inconvenientes técnicos sobre todo en la elaboración de las fundaciones se determinó que había que hacer un pilotaje muy profundo hay que hacer unos tratamientos especiales al suelo para poder construir las fundaciones eso nos ha causado retrasos pero luego que salimos de esa etapa ya las edificaciones agarran ritmo y ya vemos que hay en Caracas solamente en Caracas nosotros tenemos cerca de 40 mil viviendas en construcción en este momento en este momento todos apartamentos en apartamentos en Caracas edificios bueno tenemos ahí el gran proyecto de nuestro comandante Ciudad Tiuna solamente allí son 13 mil viviendas que se están construyendo que están muy avanzadas estamos en Ciudad Caribe ya estamos construyendo ya llevamos más de 2 mil viviendas construidas y vamos a iniciar 2 mil viviendas más este año en Ciudad Belén tenemos también 2 mil viviendas ya construidas y vamos a seguir la construcción allí es una una operación de largo aliento con mucha con mucha presión con una participación enorme y por eso estamos nosotros seguros de que la vamos a continuar quienes no se registraron en su momento en la gran misión ministro que es una pregunta recurrente van a quedar fuera a que pueden optar está el programa 0800 Mi Hogar fíjense pero es para un sector determinado con mayor poder adquisitivo no, no, no fíjense quienes no lograron insinuirse por alguna circunstancia que en realidad son muy pocas familias pero las hay se incorporan porque el registro de la gran misión viviendo de Venezuela es un registro abierto es decir las familias que requieren se incorporan allí y como se incorporan a través de el trabajo conjunto con los consejos comunales a través de el trabajo conjunto de la constitución de las asambleas de viviendo venezolanos es una idea de nuestro comandante organizamos hasta 200 familias que requieren vivienda se conocen se organizan en comités de trabajo y esa unidad de asamblea de viviendo venezolano se asocia a un terreno definitivo y junto con el gobierno revolucionario vamos desarrollando el estudio topográfico el estudio de suelos el proyecto se inicia la construcción todos en conjunto es decir que no hay un registro cerrado no si se hizo un registro en su oportunidad se cerró pero todavía las personas pueden optar por este mecanismo que usted describe claro y eso tiene digamos una dinámica permanente porque la población no es estática y hay que estar obviamente moviendo las familias que entran y salen lo cierto es que todas las familias que están inscritas y las que no estén inscritas que requieren vivienda las vamos a atender nosotros vamos a construir al 2019 3 millones de viviendas el registro nacional de vivienda en solicitudes de vivienda alcanza a 2 millones 700 mil es decir tenemos 300 mil viviendas más de esos 2 millones 700 mil ya hay 374 mil atendidas de manera que vamos a seguir trabajando vamos a seguir desarrollando el plan que nos dejó nuestro comandante y que además ya tenemos todas las condiciones para hacerlo tenemos un presidente que está clarísimo en lo que hay que hacer tiene igual que todos nosotros y que la gran mayoría de la población venezolana la guía el plan de la patria aquí está escrito todo lo que tenemos que hacer y no tenemos duda de que de que el pueblo con esta guía va a seguir avanzando tenemos bueno nuestra independencia tenemos los recursos necesarios tenemos un desarrollo industrial Vanessa hemos inaugurado en estos últimos 2 años junto con el ministerio de industria junto con PDVSA industrial en todo el órgano superior de vivienda hemos creado ya más de 15 fábricas de componentes para viviendas fábricas de estructuras metálicas de ladrillos de componentes para techos de ventanas de puertas se están ampliando las fábricas de petrocasas tenemos maderas del orinoco que ya se están enrumbando para producir maderas casas de madera que es un sueño de nuestro comandante que nosotros vamos a cumplir tenemos todas las condiciones un gobierno sólido con un plan claro el pueblo organizado lo vamos a hacer nos quedan un par de minutos y en ese par de minutos queremos preguntarle ministro ¿cómo se va a enlazar la gran misión vivienda venezuela o su ministerio el ministerio sobre el cual usted está al frente con este llamado de gobernar en la calle que ha hecho el presidente Nicolás Maduro ¿qué implica en materia de vivienda? bueno profundizar lo que venimos haciendo profundizar la relación pueblo gobierno revolucionario en todos sus niveles y en todo el territorio ahora nuestro presidente está por lanzar o relanzar el plan barrio nuevo barrio tricolor ¿lo va a asumir su ministerio también? el órgano superior de vivienda es un trabajo integral un trabajo en el que deben participar todas y todos quienes puedan aportar quienes principalmente las familias organizadas a través de comités de batalla Hugo Chávez en los barrios para poder intervenir de manera conjunta para mejorar las condiciones de accesibilidad de servicios de electricidad agua agua servida gas telecomunicaciones pero también en el equipamiento urbano parques plazas escuelas centros cdi que hay algunos por ahí que están empeñados en destruirlos nosotros hemos empeñado en seguirlos construyendo liceos universidades pero también en la parte que tiene que ver con la atención familiar la mejora ampliación o sustitución de las viviendas en barrios para ser mucho más gratuito el vivir en un ambiente tan sabroso como es el barrio en Venezuela para barrio nuevo barrio tricolor el registro está hecho ya está hecho claro cuando nosotros tuvimos el registro nacional al inicio de la gran misión hubo digamos tres tipos de solicitudes quien requiere vivienda nueva quien requiere mejoras en su vivienda quien requiere ampliación en su vivienda y allí están registrados más de 300 mil familias en todo el territorio nacional con base en esa cantidad de familias es que nosotros vamos a comenzar a desarrollar esta nueva fase de barrio nuevo barrio tricolor y nuestro presidente pronto va a anunciar como y donde lo vamos a comenzar pero tenemos la base popular que es la primordial para avanzar hay recursos de recursos para poder satisfacer esos requerimientos no todos los que quisiéramos pero hay hay otro otro que va a ser implementado ahora en el gobierno de calle es esta fase de la gran misión que nuestro presidente le ha denominado gran misión vivienda Venezuela obrera los trabajadores trabajadoras organizados desde sus sitios de trabajo en conjunto con el gobierno revolucionario y además en una mixtura en el aporte financiero porque nosotros para ejecutar la gran misión vivienda Venezuela obrera contamos con el dinero de nuestra renta el aporte fiscal pero también vamos a contar con el aporte de las cajas de ahorro pudiéramos plantear que se utilicen los recursos de las prestaciones sociales de los trabajadores que vayan a participar en el programa de manera que el gobierno de calle cuando nuestro presidente nos instruyó que esa era la línea de trabajo nosotros lo que vamos a hacer es profundizar lo que venimos haciendo ministro muchísimas gracias gracias por acompañarnos y bienvenido gracias a ti por la oportunidad gracias nosotros despedimos a Ricardo Molina ministro del poder popular para vivienda y hábitat y ponemos punto final a nuestro contragolpe por la noche de hoy agradecemos a todo el equipo de venezolana de televisión a todas y todos ustedes a fundapatrimonio a la guardia patrimonial que tengan todas y todos muy buenas noches hasta mañana